hola a todos y bienvenidos a que sorpresa en el vídeo de hoy vamos a hacer una invitación de boda rústica más tradicional la semana pasada os enseñé varias invitaciones de boda que eran un poquito diferentes vale no la típica invitación de tarjetón y sobre pero me apetecía también enseñaros una opción de cómo poder hacerla eso más tradicional vale eso sí dándole un pequeño toque en plan para que se vea que están hechas a mano y demás así que nada si os apetece ver cómo haría yo una tarjeta tradicional utilizando cositas de scrap os dejo con el vídeo las tarjetas tradicionales de boda suelen ser principalmente una un tarjetón vale en el que se indican los datos de la boda y demás y suele ir acompañada de un sobre en este caso me apetecía comentaros el hecho de que los sobres los podéis hacer vosotros también en casa sobre todo si os hacéis con una herramienta como esta ya sabéis que yo en mis consejos scraperos que os di a principio de año os dije que me parecía un poco tontería comprar ciertas herramientas de weird memory keepers pero si vais a hacer las invitaciones de vuestra boda así que os recomendaría 100% que os hicieseis con la envelope punch board es una herramienta que os permite hacer sobre este cualquier tamaño bueno de cualquier tamaño de los que vienen aquí para que os quede exactamente igual y os encajen perfectamente con vuestras tarjetones de boda hay un montón de herramientas que me parecen poco útiles ya os lo dije en ese momento que al final se convierten en un trasto más pero en concreto esta me parece muy 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 útil sobre todo ya os digo si imaginaos que tenéis que hacer 50 60 a 100 invitaciones de boda os facilita el trabajo un montón entonces os voy a enseñar cómo se utiliza y luego os voy a explicar cómo vamos a adornar este tipo de tarjetas y de sobres vale entonces os explico la herramienta sería esta ahora la han sacado bueno esta es bastante antigua la han sacado en color blanquito yo creo que es y mint y también hay una que es la envelope punch board 123 que hace también lazos y cajas pero en un próximo vídeo os voy a enseñar el resto de utilidades que yo le saco a esta máquina vale que en principio la mía es solamente para hacer sobres pero con ella podemos hacer algunas cositas más así que ya os las enseñaré en otro vídeo la herramienta te viene con una guía donde te indican el tamaño de la tarjeta vale la tarjeta que tú habías hecho que sería en nuestro caso el tarjetón de boda de qué tamaño tienes que cortar el papel para el sobre y en qué punto tienes que colocar el papel para marcar las líneas del sobrecito vale entonces eso te viene aquí la guía en la en la herramienta viene en pulgadas pero te apuntan este papelito donde te vienen por un lado las medidas en centímetros para que la las tengas también en centímetros y te resulta más sencillo y una guía de cómo se trabaja con él con la herramienta vale es súper sencillito de hacer yo os lo voy a explicar con un ejemplo pero bueno si no os viene las instrucciones directamente con la herramienta entonces qué más cosas tiene la herramienta pues viene con una plegadera aquí metida vale es una plegadera de plástico pero bueno en la puntita trae pues no sé cómo decirlo como una especie de bolita podría decirlo así que viene muy 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 bien para marcar perfectamente el papel aunque sea gordito y luego también nos viene muy bien para terminar de dar las las dobleces y después esta parte de aquí por este lado delantero el troquel redondea la la esquina o sea redondea perdón hace esta parte vale esta parte de aquí de la esquina que corta la la esquina del del sobre para que se pueda cerrar mucho mejor y quede un resultado mucho más fino y por aquí redondea las puntas lo vais a ver todo mucho más claro cuando hagamos ahora la prueba y eso es principalmente lo que hace aquí tenemos la guía en pulgadas y en centímetros que es donde tenemos que ir colocando el papel y listo aquí también vienen unas pequeñas instrucciones para que sepamos los los pasos que tenemos que seguir pero vamos que una vez que lo haces una vez es súper sencillito y no no tienes que volver a estar mirando todo el rato las instrucciones vale entonces lo primero que hacemos es cortar nuestro nuestro papel vale yo bueno como sé que a la mayoría os gusta en centímetros os lo voy a decir en centímetros este tarjeto mide 12,7 por 17,8 centímetros vale entonces me vengo aquí a la tabla y está aquí entonces miro y el papel que tengo que cortar para el sobre que ya lo tengo recortado tendría que ser de 24 con 1 por 24 con 1 centímetros vale y hacer la marca a 10 con 2 vale lógicamente no tenéis que cortar el o sea si tenéis por ejemplo en lugar de 12 con 7 por 17 con 8 centímetros tenéis de 13 por 18 también os va a servir el sobre vale porque aquí indica que al terminar los sobres tendrán aproximadamente 3 con 2 milímetros de margen en cada lado de por todos los lados vale así que tenéis ese margen también para jugar con él para ajustarlo lo máximo posible a a vuestro tarjetón entonces bueno una vez dicho eso dejamos el tarjetón y eso nos dice que lo marquemos a 10 con 2 entonces cogemos la plegadera y igual aquí no lo veis muy bien pero bueno 10 con 2 son 4 4 pulgadas vale pero bueno yo lo estoy marcando en el 10 con 2 vale entonces colocamos donde nos ha indicado la tabla y lo que hacemos es punch y marcamos por la guía vale como veis este papel es más grande y el final lo tenemos que marcar luego vale pero como esto se va a cortar no no pasa absolutamente nada entonces ahora que hacemos ahora giramos el papel y alineamos con esto que sobresale aquí la línea que hemos marcado vale lo alineamos y hacemos punch y volvemos a marcar giramos otra vez 90 grados alineamos con la marquita que hemos hecho troquelamos y volvemos a marcar ¿vale? y aquí nos vuelve a pasar lo mismo va ¿veis? pero bueno como aquí habéis visto se queda luego fuera de la o sea queda marcado porque con lo que troquelamos se elimina volvemos a girar alineamos troquelamos y marcamos y tendríamos esto tal que así y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la herramienta y redondear todos estos piquitos ¿vale? porque queda bueno si os gusta en pico pues los podéis dejar pero bueno a mí me parece que quedan mucho mejor redondeados ¿veis? es como si lo utilizásemos con la corner chomper o con una redondeadora de esquinas entonces redondeamos redondeamos y redondeamos y ya tendríamos nuestro sobrecito ahora lo que tenemos que hacer es doblarlo nos ayudamos con la plegadera para dejar bien 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 las marcas doblamos las cuatro lados y solamente nos quedaría pegarlos una cosa que yo suelo hacer porque me gusta más es hago una pequeña marquita donde se juntan a ver si lo podéis ver donde se juntan los aquí donde hace el triangulito hago una pequeña marquita y eso lo corto a mí me gusta más como queda ¿vale? pero eso ya es una cuestión de gustos entonces marco y con la ciza ya lo corto vale y lo dejo así y ya solo nos quedaría poner pegamento aquí y ya tendríamos nuestro sobre hecho así que nada lo voy a pegar lo pegamos yo os aconsejo que utilicéis pegamento ¿vale? creo que en este caso es mucho mejor que la cinta de doble cara porque el sobre al final se abre, se cierra tal y la cinta de doble cara se puede acabar despegando nada presionamos un poquito para que se vaya pegando y ya tendríamos nuestro sobrecito hecho ¿vale? cogemos la tarjeta y como veis entra perfectamente y queda perfecta dentro del sobrecito como habéis visto hacer sobres con la herramienta esta es súper sencillito en una tarde puedes hacerte pues yo que sé los sobres de toda la boda y quedan bastante bastante elegantes bastante bien hechos además te pueden ir perfectamente con el tarjetón el papel que hayas elegido lo podéis hacer en distintos colores y demás pero como veis queda súper súper chulo a mí me encanta bueno pues una vez que tenemos ya el tarjetón y el sobre evidentemente quedan un poco sosos así aunque estén escritos y os quería dar una serie de ideas de cómo de cómo yo los decoraría ¿vale? he cogido este trozo de papel para enseñaros aquí todas las ideas y luego plasmaremos uno en la tarjeta pero bueno para que veáis cómo quedan en el mismo papel ¿vale? entonces pues dependiendo de cómo queráis que sea enfocada la boda de colores y demás pues tenéis una amplia variedad de cosas que utilizar yo para decorarla utilizaría o bien acuarelas si se os da bien dibujar con acuarelas hacer unas florecitas con acuarelas os quedaría genial ¿vale? eso un dibujo que os guste yo por ejemplo tengo un libro que se llama que es este ¿vale? este libro que os lo recomiendo mucho sobre todo si queréis hacer algo de esto ¿vale? son un montón de florecitas hojas y demás 200 en concreto para aprender a dibujarlos ¿vale? para dibujar florecitas entonces os podría venir súper súper bien para este tipo de de trabajo si lo queréis hacer vosotras a mano yo estoy practicando porque dibujo bastante mal entonces bueno estoy en ello me lo regalaron un año pasado por mi cumple y bueno algo hemos mejorado pero no os creáis que como no tengo mucho tiempo para practicar pues bueno ahí vamos poquito a poco así que os recomiendo este librito si queréis coger alguna alguna idea y después para las que como yo pues esto no se os dé muy allá podéis utilizar sellos ¿vale? he cogido estos que como veis así a priori no tienen nada que ver pero lo que os quería decir es que por ejemplo en este tipo de sellitos estas por ejemplo estas ramas os podrían venir muy bien en este pues las hojas todas las hojas os podrían venir fenomenal y en este por ejemplo esto que es como un un abuelito le llamo yo pero no se como se llama en inglés es dandelion pero en castellano no se como se dice pues os podría venir muy muy bien para ir estampando y luego si no también podéis utilizar un tipo de algún tipo de stencil o así para para hacerlo y esto sería lo que yo utilizaría como o bueno este de las banderolas también queda muy bien os voy a enseñar ahora como lo haría yo que también queda muy 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 bien rollo fiesta en el campo y después pues utilizaría o tintas para utilizar con los sellos también podría utilizar con los sellos los tombo o para hacer yo misma los dibujitos que con los tombo yo hago unos dibujos muy sencillitos que quedan bastante bien y os los quiero enseñar y si no pues esto es una una pintura que tengo que se aplica con brocha y está súper bien para para utilizar con las stencils vale uy con brocha no perdón con este tipo de esponjitas y también queda muy muy bien para utilizar con las con las stencils vale entonces os voy a hacer unas pequeñas muestras aquí de lo que yo haría y luego hacemos una en el tarjetón y en el sobre para ver cómo quedarían al final vale pues por ejemplo vamos a empezar por los tombo bueno tengo aquí este posca blanco porque si en lugar de utilizar una tarjeta de color crema utilizaseis una de color crack yo recomendaría que utilizaseis este tipo de bolis vale queda súper bonito el blanco bueno este es muy finito yo cogería uno más más gordito pero queda súper bonito el blanco sobre el craft vale no sé si lo podéis apreciar bien y ya os digo es que este es muy finito es de 0,7 yo cogería uno pues uno con algo para hacer los dibujos y como veis queda chulísimo 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 así que bueno por eso tenía aquí el posca blanco porque evidentemente sobre el color crema pues no se va a apreciar pero bueno entonces yo de los tombo elegiría para este tipo de invitaciones colores pastel vale no le metería uno excesivamente fuerte porque llamaría mucho la atención entonces yo creo que queda mucho más elegante y más integrado los colores pastel igual que tampoco elegiría una letra negra para la invitación elegiría un marrón marrón oscuro o en el caso de que utilicemos grises y así tal pues un gris oscuro pero nunca un negro porque es excesivamente llamativo mira os lo voy a enseñar con estampando un sello con tinta negra y con tinta gris para que veáis la diferencia os voy a enseñar como queda esta hojita que es la que he cogido para estampar utilizando una tinta negra una blanca una blanca una gris y una de color por tofe vale para que veáis la diferencia y como queda cada una estampada bueno pues este sería el resultado como veis el contraste que hace el negro con el crema es muchísimo mayor que el que hace por ejemplo el gris vale el gris queda mucho más integrado y el color tofe muchísimo más porque es también un color cálido y queda muchísimo más pues eso más redondo más integrado y demás es verdad que con el negro no fallaríais vale pues al final aunque le metas muchos más colores no va a haber problemas pero yo utilizaría de hecho utilizaría un marrón un poquito más oscuro lo que pasa que ahora mismo no tengo pero utilizaría un marrón más oscuro que este vale sin llegar a ser negro pero que el subtono que se viese no fuese tan potente esto es una opinión personal evidentemente como todas las que os doy en el vídeo pero es un consejo que yo os doy yo he probado a hacer invitaciones utilizando marrones oscuros y negros y en el os diría el 95% de los casos me han elegido el color el color marrón pero bueno ya os digo que esto es una cuestión de gustos continuamos entonces por ejemplo yo lo que lo que os recomiendo que hagáis con los tombo son unas florecitas súper sencillas vale que sería haríamos el rabito vale los tallos de las flores pues como más nos gusten después colocando el desde desde el tallo haríamos algunas florecitas algunas hojitas perdón vale y también sacaríamos algún tallo más una vez que ya tenemos los tallos dibujaríamos las flores como yo no sé hacer las flores muy bien yo lo que hago es colocar el tombo así presiono desde la punta hacia el final y lo que me hace es este tipo de pétalos vale entonces juntando varios pétalos tengo una flor vale sería presionar primero la punta y luego el resto primero la punta y luego el resto vale y haríamos las florecitas entonces en todos los inicios de los tallos le ponemos nuestras florecitas las florecitas y luego las florecitas Y después para terminarlas Le pondríamos unos puntitos A modo de pistilos O creo que son pistilos En nuestras florecitas Un par de puntitos Y listo Y esto sería una forma muy sencillita De hacer unas flores Evidentemente las podéis repasar más Ponerle más flores, menos flores, más hojas, menos hojas Como queráis Pero que es una forma muy sencillita De decorar una hoja Y otra florecita que a mí me gusta mucho hacer Son las que son tipo lavanda Ya sabéis que para mí la lavanda Es la flor que queda mejor Con este tipo de tarjetitas Entonces bueno Es muy sencillito de hacer Sería usando la misma técnica Pero la flor que hacemos es distinta Hacemos Un palito Una raya central Y luego a partir de ahí Ponemos alrededor Un montón de De petalitos Bastante juntos ¿Vale? Y después le ponemos Podemos poner el tallo De color verdecito ¿Veis? Y es una forma súper sencillita De hacer una Una lavanda Vale Pues esto sería con los tombos ¿Vale? Evidentemente podéis hacer Los dibujos que queráis Y si sabéis dibujar bien Pues Lógicamente El que más os guste Pero bueno Estas dos ideas Son bastante sencillitas Para gente Que no se le da bien Dibujar Como es mi caso Otra cosa Que también me parece Que puede quedar muy chula Que en este caso Sería en la parte superior Sería colocar Este tipo de banderolas ¿Vale? Este tipo de decoración También nos podría quedar Muy chula Para la La invitación La banderola Y luego Escrito Pues bueno Que va a ser una fiesta ¿Vale? Esto también estaría Chulo Y después Con la stencil Pues lo que haríamos Sería Coger nuestra pintura Y Este tipo de pintura Es que molan un montón ¿Eh? Ya os lo digo A mí me encanta Es una pintura Que está como En una esponja Y la vas cogiendo Y Aplicándola tú Con otra esponjita Al ser marrón No veo muy bien Si esto Pero Como veis Es súper fácil De aplicar Con las stencils Y podemos hacer El dibujo Que queramos Bueno Lo aplicaríamos bien Exactamente En el dibujo Que queremos Y demás Pero como veis Queda chulísimo A mí es de los que De los que más me gustan Este tipo de pintura Como veis Mira Pues este marrón Sería el que yo utilizaría Para escribir también ¿Vale? Que es marrón Pero no destaca tanto Como el negro El contraste No es tan Tan evidente Y creo que queda chulísimo Bueno pues Estas serían las técnicas Que yo utilizaría Tombows Acuarelas O sellitos Con 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 Tinta Creo que son las más Adecuadas Para poder hacer un montón Y no morir en el intento ¿Vale? En este caso Voy a utilizar La de la stencil Con Con este tipo de pintura Os digo Se llama Paper soft color Y es el color Walnut brown Yo lo compré En una feria Decreativa No recuerdo Muy bien Como se llamaba La tienda Pero Es de la marca Viva Decor ¿Vale? Es una marca Alemana Creo Y Estas pinturas Son chulísimas Las tengo en un montón De color Y le doy Mogollón Mogollón De uso Y nada Pues yo creo que esto Es lo que Lo que más guay Nos puede Quedar Entonces Mi idea Creo que Que puede quedar Chulo Hacerle El dibujito En un lateral ¿Vale? Todas las flores En un lateral Y luego que esté Toda la invitación Escrita en este lado Entonces Lo que voy a hacer Es colocarla A stencil Como más Me guste Y eso sí En este caso Vamos a utilizar Gossy Tape Para que no se nos mueva ¿Vale? Porque al ser una invitación Queremos que tenga un acabado Bueno Como quiero que sea Todo, todo, todo Lo largo Del Del papel Y la stencil Es más pequeña Lo tengo que hacer En dos tandas Bueno Como veis aquí Hay que tener un poco De cuidado Que yo no lo he tenido Y aquí se ha manchado Un poquito Pero bueno El resultado sería Este Y luego aquí En esta parte de aquí Escribiríamos Pues todo lo que es La invitación ¿Vale? En esta parte De aquí Y luego Para que vaya A conjunto Con el sobre Pues yo lo que haría Sería Escribir el nombre De la persona Que lo va a recibir Y ponerle Por la parte Bueno Por la parte De abajo O hacerle lo mismo En un lateral Ponerle el mismo detalle De las flores O en ambos lados Es un poco Como queráis Vamos a poner Por aquí Por aquí Luego escribir el nombre Para que veáis Como Como quedaría ¿Vale? Obviar las manchitas Que han salido aquí Que ya os digo Es que estoy mirando Que se enfoque Que grave Que tal y demás Y bueno Se me ha ido un poco Pero bueno Veis un poco Cuál sería El resultado ¿Vale? Y luego aquí Pues en En el medio Pondríamos el nombre Voy a ver Si tengo Un rotulador De coline De este tono Para poder hacer El nombre Con letería He encontrado Este Que es un poquito Más claro Pero bueno Nos va Nos va a servir Miramos Que el sobre Este Al derecho Que el sobre Bueno pues Así es como yo Lo haría Ya os digo Aquí escribiría La Pues lo que es La tarjeta En sí Y eso Tened un poco De cuidado Estad atentos A lo que estáis haciendo Para que no os pase Como a mí Y se os queden Estos Manchurrones Pero como veis Es súper fácil Y súper rápido De hacer Lo único que tenéis Que tener cuidado Es con eso Y tendríais Unas invitaciones Chulísimas Como habéis visto Hacer unas tarjetas Más tradicionales De invitación De boda Es bastante Sencillo Creo que estas Quedan bastante Chulas Pese a Como ya os he dicho Que no he prestado Mucha atención Y se me han manchado Un poco Pero vamos a Opiar este tema Y Con eso Con pocas cositas Con poco material Y en poco tiempo Podemos hacer unas Invitaciones Bastante Chulas Yo en este caso Lo que haría sería Primero imprimir la invitación Dejando el bordecito Y luego irlos pintando ¿Vale? Creo que queda bastante chulo Evidentemente Esto lo podéis poner De mil formas Pero como veis El acabado Es bastante profesional ¿Vale? Parece que está Impreso Pero cuando te acercas Mucho Se ve que está Hecho a mano Y a mí Pues ese resultado Me gusta Bastante Después Bueno El tema de Escribir con Marrón oscuro Para mí Cuando lo hago En color crema Lo utilizo Es un consejo Evidentemente No tenéis por qué Aceptar Ninguno de mis consejos Yo os lo digo Porque es lo que yo haría Pero que Lógicamente Es vuestra boda Y haced lo que más os guste Eso Por descontado Y luego Que como yo os había dicho Ya En algún videito Que el tema De las herramientas Sobre todo We are memory keepers Que saca siempre Un montón Para mí No suelen ser muy No suelen ser muy útiles Confesarlo En este caso Si vais a hacer Las invitaciones De vuestra boda Os aconsejo Enormemente Que utilicéis O sea Que os compréis La envelope Punchboard Creo que La que es solo De sobres Cuesta En torno a los 20 euros O algo así Y lo vais a agradecer Porque Se hacen rapidísimo Y el acabado Como veis Es bastante Bastante Profesional Yo se los he hecho Una amiga Y ella pensó Que los había Comprado ¿Vale? Quiero decir Que quedan Bastante Bastante Bien Creo que también El hecho De el pequeño Troquelado Que se le hace En las esquinillas Estas Y así Es lo que le da Ese aspecto De tan Tan bien hecho Y nada Pues como veis Os quería enseñar Una invitación Un poquito más Tradicional Con su sobre Y tal Para que lo tuvieseis También En mente Y que con poquita cosa Se puede Hacer algo Chulo Evidentemente Podéis mezclar Esta idea Con alguna De las del otro día O lo que veáis Pues bueno Esta era la que Os quería enseñar hoy Simplemente Daros otra opción más Alguna idea Por si no se os había Ocurrido Y nada más Que espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Y no olvidéis Suscribiros al canal Para no perderos Los siguientes Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y agur